Música Ahora, ¿qué características debo tener yo como líder? Debo ser cero intenso O sea, tengo que ser un líder Tranquilo, parchado, bacano Porque si soy intenso, adivinen qué hago Pues lo hago Si soy intenso, lo mato Entonces lo único que tengo que hacer es sonreír Hola ¿Te escuchaste el audio? Sí ¿Qué hace el otro? ¿Viste que en el audio dice que? Entonces el otro dice Ay, no, es muy intenso Quédate quieto Para que el otro hable Entonces el otro hable Dice, me gustó mucho el audio Es bacano ¿Te escuchaste el otro? Sí Quédate callado Déjalo que le evolucione Es como, el audio es como cuando uno tiene un problema de fiebre Y le dan una pastilla Entonces lo empieza a calmar No sé si me entiendes El audio uno lo empieza no a calmar Sino que lo vuelve a mal Lo empieza a descalmar O sea, el audio lo empieza a enfermar a uno El audio a uno lo va enloqueciendo Entonces vaya viendo Cómo se va enloqueciendo la persona Y de demás Y de demás Y de demás Y de demás En los manos del sistema Y de los audios Hay uno que lo quiere hacer ahora No aparecen dos No busquen por ahí Porque no aparecen dos Si aparecen dos En cinco Compre inmediatamente el valor Y de paso la polla española Porque se la va a ganar O sea, si le aparecen dos En los primeros cinco Tienen que comprar la polla esa Aparece uno Si los inicia correctamente Entonces ahí es donde tiene que estar el habla En pendiente Por eso cuando llevaron a Cristian Lo llevaron Pero ¿y qué pasa si no hubiera estado yo ahí? ¿Y alguien que me hubiera dicho? Que comprará producto Le dice a la acción nueve Yo le digo a los nuevecitos Que le dicen a los que acaban de conseguir ¡Ah, es un nueve! ¡Hay que hacerse un nueve! Yo ¡Ah! De esto lo aprendí mucho Si no estuviera un líder Cuando llevaron a Cristian ahí Quizá el líder se hubiera muerto Si Gustavo no hubiera sido líder Cuando me encuentra a mí Quizá yo me hubiera muerto Yo no me morí Es porque Gustavo me agarró Yo terminé viviendo En la casa de Gustavo Éramos tan amigos Que dábamos planes hasta de noche Y levantaba al chiquitito de la cama Que ahora es el gran doctor Y lo quitaba Y me decía ¡Marija, quédate acá! ¿Para qué te vas a ir para la casa? ¿Para volver mañana? Y yo decía ¡Uy, sí, verdad! Yo me quedo acá Y entonces yo me quedaba allí Esa empatía Durante cinco meses Hizo que yo no me muriera ¿Sí se dan cuenta? Pero adivinen ¿Qué uno hace? Consigue el líder Y lo único que le dice es ¡Hágase el nueve! Uno lo llama Para decirle que haga el 300 puntos ¡No! Eso es que botarle humo Gustavo me agotó humo Por eso yo no me morí Es más, si Gustavo me agota humo Un mes yo me muero Me agotó humo como cinco meses Me agotó humo como cinco meses ¡Claro! De hecho Él llamó a Fabio Y le dijo ¡Fabio! Ese líder que encontré Ya se va a calzar Se calificó a plata Y me va a pasar Fabio le dijo ¡Suéltelo! Porque lo va a dejar regado ¡No lo vuelva a chochotear! ¡Claro! Porque el líder se vuelve súper intenso Y yo lo acaparece ¡Paraba totalmente! Entonces yo lo llevaba De pararrayos A los planes Etcétera, etcétera O sea Ese líder se vuelve intenso Por eso cuando usted Encuentra un líder de esto Se lo tiene que encarzar A un calificado Usted no lo puede manejar solo Cuando usted encuentre Un líder de eso Se lo tiene que encarzar Al líder que lo está entrenando Por eso es que es importante Por ser amigo del entrenador Del platino Del oro Del diamante O pipipa Dicele ¡Marica encontré a alguien! Pécalo a usted Enamórele a usted Ayúdelo a usted Y dale Bien El resto Los otros cuatro Son Después Y se dividen Entre nunca Se llaman Hay unos que lo van a hacer después Y hay otros que no lo van a hacer ¡Nunca! O sea que esto es parte Del lenguaje Esto es parte del lenguaje ¿Quién es el único Que lo va a hacer ya? El que se pega al sistema Y que escucha los audios Las características Es que ellos empiezan A dar planes Y auspician Gente Ellos dan planes Y auspician Gente Mueven volumen Porque obviamente Ellos no van a ser tan tontos Y auspician Gente Y no mover volumen Ellos por naturaleza Auspician Gente Les hacen consumir Consumen en su casa O sea que mueven volumen Van a todas las cosas Se oyen todos los audios Empiezan a leer Y van a todos los eventos Los Después También van a todos los eventos También van a todos los eventos También oyen audios También Compran la boleta de la convención Pero no lo hacen ¿Conocen algún después? Quizá últimamente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.